Ayer te veíamos desde Atocha, que nos hacías esa conexión con el móvil, ahora que se lleva mucho estas conexiones. Perdona, me sentía yo un reportero de Aragón en abierto ahí. Muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho. Claro, te esperábamos ayer a ti con María Luisa Merlo aquí para hablar de vuestra nueva obra que estrenáis en el Teatro Principal, Las Comunicaciones de Cición Imposible, y hoy casi casi que no llegas, ¿tampoco? Tampoco porque yo tampoco, eso me lo he explicado muy bien, que el ave hoy tampoco funcionase, los primeros, ¿sabes? A las 7 y cuarto yo me iba a coger el tren de cercanías, porque es verdad que ir con coches es bastante peligroso, por Alcalá de Henares, por la Comunidad de Madrid, y justo he recibido que se suspendía el servicio de las 9 y media que iba a venir para llegar aquí a las 11 menos cuarto. Pero no tenías citas, tenías citas en Zaragoza. Y además, después de la acogida que he tenido, me alegro muchísimo más de haber venido. De verdad ha sido todo muy acogedor, muy agradable, muy bien hallado aquí, y estoy encantado de estar pasando el día aquí. Me he ido a tomar algo al tubo y me ha dado tiempo a comer y a todo. En Madrid esto ahora mismo es prácticamente imposible, ¿no? La situación es mucho más dramática que, por ejemplo, que has puesto el ejemplo aquí en Zaragoza. Sí, muchísimo más. Aquí en las calles están limpias, allí se ha ido acumulando a los laterales, con lo cual sí hay una veredita para entrar los coches, en los que los peatones también están circulando, porque en los otros sitios es imposible. Y en vías muy importantes, yo anoche iba alucinado de que todavía estuviera así... Mira, estos vídeos te señalo porque nos los has hecho llegar precisamente tú. Ah, bueno, sí, es que estos fueron de la gran nevada. Yo vivo ahí y esto era la mañana siguiente, era impresionante. O sea, en la mesa del jardín había 35 centímetros de nieve. ¿Es tu coche, ese que se veía ahí? Sí, uno sí. Luego el grande estaba tapado también, totalmente. Y ese soy yo haciendo el ganso. Haciendo el ganso, haciendo un ángel, ¿no? ¿Quién no ha hecho un ángel de nieve estos días? Pues eso es la rampa del garaje que, fíjate, que nos costó... Eso fue el momento, digamos, de ocio, porque luego ya hubo que sacar la pala y quitar un montón de nieve porque era imposible. Todavía esa calle está muy helada y en la valla esa que se ve al otro lado pues está toda la nieve que todos hemos ido acumulando desde este sitio, en aquel sitio, con lo cual eso va a tardar más de una semana en evaporarse. Bueno, pero este fin de semana Jesús Cisner está en Zaragoza presentando su obra Mentiras inteligentes en el teatro principal de Zaragoza. Un lujo de obra con un texto, además, con premio. Sí. O sea, tiene autor premiado. Y además con el lujo de tener a María Luisa Merlo, una de las damas de la escena española. Totalmente. 79 años, muy juvenil, que le encanta estar en escena, que me llama... No tenemos funciones, pues yo me aburro. Me encanta. Que lo que le gusta es estar viajando, yendo a las plazas y hacer la función. Que es una comedia en la que ella es la protagonista. Mentiras inteligentes. Mentiras inteligentes. Ella es una suegra, vamos a decirlo así. Suegra de mi mujer y madre mía. Sí, vale, vale. Entonces ella ve, como dicen, las madres enseguida que detectan que algo no está bien, ellas tienen que intervenir, ¿no? Y digamos que así empezaría esta historia. Pues sí, ella después del partido típico de los viernes que jugamos mi padre y yo, ve que algo no va como ella le gustaría y nos convoca a una cena, tanto a mi mujer como a mí. Y en esa cena salen a relucir cosas que no deberían. Y cada vez se va complicando más. Es lo que sucede en las comedias de situación. Joedi Pietro, que es uno de los autores de comedia más importantes de Estados Unidos, vivos, presenta muy bien los personajes, presenta las situaciones y les mete en unos conflictos, que es lo que da la jocosidad de la comedia de situación. Nos descoloca, ¿no? Porque ni la suegra al final es la típica suegra, ni el vierno, nada, ¿no? Sí, pero yo noto por muchas cosas que dices, jo, ¿y aquí por qué se ríen y tal? Y es porque la gente se siente identificada. Hay montones de preguntas que hace de situaciones cuando está con su nuera, que ya la gente ya las celebra y eso es porque... Porque les ha pasado. Claro, les ha pasado. O les puede pasar. Y luego, quien no ha mentido alguna vez, pero es que una mentira te lleva a la otra y a otra. Y decimos que son mentirijillas, mentiras piadosas. Pero es que también nos hemos inventado el refrán de ojos que no ven, corazón que no siente. También nos lo hemos inventado, también, también. Ha dicho algo que me encanta y es que nos vamos a reír. Sí. Qué bien. Sobre todo es comedia, es comedia inteligente y luego hay algún momento incluso más dramático, pero que también provoca la hilaridad del público. Teatro principal este fin de semana. Vamos a repetir un mensaje. En Aragón ha abierto, lo estamos dando desde el primer día de la pandemia prácticamente, de que la cultura es segura, el teatro es seguro. Y encima nos hace mucho bien, Jesús. Yo creo que sí. Primero, la gente va al teatro con mucho respeto hacia los demás. Y luego va a celebrar un hecho social. Y en estos momentos, de verdad, la semana pasada cuando escuché a la consejera que cerraban la hostelería a las ocho, me entró miedo. Me dije... Pero luego pensé, bueno, pues la gente no tiene oportunidad de compartir algo y ser social en los bares a esa hora, pero sí que lo puede hacer en el teatro, compartiendo una comedia y divirtiéndote y escuchando como se ría el de al lado. Yo creo que es una manera más de normalizar este año que nos ha tocado vivir a todos. Jesús, hay que decir que transmites como muy buen rollo, ¿no? Tienes la sonrisa plantada en la cara con lo que has vivido estos días, venir en coche. Ahora te tienes que volver a Madrid en coche. Se agradece mucho la actitud, pero ¿qué tal lo estáis pasando en el sector, con el teatro, con vuestra obra? Está muy difícil, está muy difícil, pero es que están... A ver, pensamos egoístamente, ¿no? Pero también vemos la realidad de todo lo demás y decimos, jo, por lo menos estamos aquí y lo vamos a contar. Nos estamos endeudando todos mucho que a ver cómo salimos de esta, pero yo creo que en poquito tiempo, con las vacunas y todo, en mayo debería estar normalizada toda la vida, ¿no? Un poquito. Vamos a ser positivos. Que quien te tenga que oír, te oiga. Y no vamos a meternos en creencias. Pero muchísimas gracias, Jesús Cisneros. Mentiras inteligentes en el Teatro Principal de Zaragoza, desde el jueves hasta el domingo. Una ocasión estupenda para reírse, para desconectar, para disfrutar de la vida, que en eso estamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y buen viaje de vuelta a Madrid, con mucho cuidadito. Para allá vamos. Para allá vamos. Gracias. Siempre.